Cuando puse en marcha la empresa Discount Tire en 1960, en Estados Unidos casi nadie conocía el nombre de Michelin. Michelin es un grupo internacional, y recuerdo que cuando trabajamos con ellos en Japón, pudimos constatar que tienen un enfoque muy familiar. No es que sea solo la familia Michelin, sino que se respira un ambiente familiar. Desarrollaremos nuevas tecnologías a escala local, pero nos convertiremos en un grupo mundial, gracias a ofrecer productos únicos que nos harán líderes en nuestro campo. El mundo según Michelin. Hoy, la casa Michelin es una de las grandes firmas francesas cuyo éxito está más que contrastado. En el año 2011 se convirtió en la segunda marca más importante en el sector de los neumáticos, y dispone de 72 centros de producción repartidos por los cinco continentes. En todo el mundo circuló un total de mil millones de coches que podrían convertirse en mil quinientos millones entre los años 2030 y 2040. André Michelin es ingeniero y dirige una empresa de construcciones mecánicas en París. En 1886, a los 33 años, la familia requiere su ayuda para enderezar el rumbo de una pequeña empresa familiar que se encuentra al borde de la quiebra en Clermont-Ferran. Esta firma fabrica maquinaria y artículos de caucho. Tres años más tarde, André llama a su hermano pequeño, Eduard, pintor que ha sido admitido como primero de su promoción para entrar en la Escuela de Bellas Artes de París. Eduard tiene la intención de ayudar solo unos meses, pero llega a convertirse en gerente único de la empresa en 1889. Se querían mucho y se entendían muy bien. Se casaron con dos hermanas, las hermanas Wolf. Mi abuelo se casó con Sophie y Eduard con Therese. Esta es mi abuela Sophie. En aquella época, la región se ve azotada por la crisis de la filoxera, una plaga que destruye todos los viñedos de Clermont-Ferran. La población rural se queda sin trabajo y la empresa Michelin emplea a muchos parados. Un día, Eduard Michelin se enteró de que había llegado al patio de la fábrica un ciclista con las cámaras de las ruedas pinchadas y se interesó por ayudarle. Tardaron mucho en reparar el pinchazo, pero luego Eduard se montó en la bicicleta y comprobó el gran trabajo hecho. Ambos hermanos se interesan en el descubrimiento del neumático, al igual que otros empresarios de la época. Las tecnologías del transporte están a la orden del día a finales del siglo XIX y los Michelin son testigos del interés que despierta el nacimiento del automóvil. Eduard invierte sus esfuerzos en la pequeña fábrica de Clermont. Desconocía el proceso de fabricación del caucho y la única forma de aprenderlo era preguntando a los trabajadores y la mejor forma de conseguir que hablaran era admitiendo abiertamente mi ignorancia. Un día organizaron una carrera, la Paris-Clermont, que denominaron la carrera de los clavos. Mi abuelo había ido a una ferretería para comprar clavos, pero no los que se usaban para las herraduras, sino los de los suecos. Obviamente todo el mundo pinchó, pero los de Michelin repararon los pinchazos rápido y siguieron adelante, mientras que los de Thunlop y los demás tardaron en llegar a Clermont y lo hicieron tan enfadados que demandaron a André Michelin. Sin embargo, mi abuelo ganó. Como la carrera la había organizado, él había puesto las reglas que más le interesaban. En 1891, Charles Theron gana la carrera Paris-Brest con neumáticos Michelin. Tras el éxito de varias carreras, los hermanos Michelin reciben varios encargos tras la celebración de una feria industrial de Londres. En Francia, 10.000 ciclistas utilizan neumáticos Michelin. A André Michelin se le ocurrió utilizar sus neumáticos en su propio carruaje y a continuación intentó llegar a un acuerdo con una sociedad parisina de carruajes. Así es como se impone en París la moda de los carruajes con neumáticos. Parece poca cosa, pero en realidad son cientos de pares de neumáticos que para la empresa representan un pedido muy importante. Y a partir del carruaje, que es un objeto mucho más pesado que la bicicleta, se pasa al automóvil. En 1894 hay cerca de 200 automóviles en Francia, todos ellos sin neumáticos. Las ruedas con bandaje metálico y hechas con caucho macizo no absorben los baches del camino. A más de 25 kilómetros por hora las piezas se desmontan. En un principio los constructores son reticentes al uso de neumáticos y como saben que sus vehículos son muy pesados y el estado de los caminos no es el idóneo, consideran que los neumáticos no resistirán mucho. André ordena a la empresa construir su propio automóvil que no camina recto y que recibe el apodo de Relámpago. Son los primeros en desarrollar un automóvil con neumáticos y André afirma, dentro de 10 años todos los coches llevarán neumáticos. En 1895 por fin inscriben a Relámpago en la carrera de París Burdeos. Antes de la salida, Panjar había dicho a André Michelin parece que tiene usted cámaras de aire en el coche. El abuelo se vio obligado a montar la válvula y mostrársela. A ver, mire, tiene aire. Es usted muy valiente, le darán problemas. Mi panjar nunca irá con neumáticos. Mi abuelo se cayó y participaron en la carrera. Ganó panjar. Desde entonces los neumáticos progresaron mucho. Tres o cuatro meses más tarde había neumáticos que aguantaban mucho mejor. Y una noche el señor Panjar fue a las oficinas de los hermanos Michelin y dijo me arrepiento de lo que les dije en la carrera de París Burdeos. Había dicho que mis vehículos nunca llevarían sus cámaras de aire. Pero me equivoqué. En 1897 el número de coches sigue siendo bajo. aproximadamente 1.200 y la velocidad máxima alcanzada es de 61 kilómetros por hora. La circulación es peligrosa y los viandantes todavía no están acostumbrados a estos motores. Los accidentes son frecuentes y se empieza a pedir que se establezca un límite de velocidad. En 1898 y ante una pila de neumáticos, Eduard declara, si tuviera brazos, de aquí saldría un muñeco. Y así es como nació Vivendum, el famoso logotipo de la marca. Pronto se convierte en una figura internacional adaptándose a la cultura de Nueva York, Tokio o Sao Paulo. Así André, antes que los estadounidenses, crea una nueva forma de publicidad y contribuye al nacimiento del marketing desde Clermont-Ferrán. Es el primero en utilizar una técnica que llegaría a tener una dimensión universal, la repetición de un eslogan y la utilización de una mascota. En la fábrica convivían dos familias. La familia de André con su hijo Marcel y la familia de Eduard. Y ambas familias formaban un todo. Uno tenía la impresión de que aquel muñeco era una combinación de ambas familias. Eduard vive en la fábrica. No se imagina que algunos años más tarde daría trabajo a miles de personas. No tarda en ofrecer una participación en los beneficios. Es el patrón quien decide a quién se le otorga. Los trabajadores de Michelin se benefician de un servicio médico gratuito y las familias numerosas y los enfermos de un servicio de alojamiento. Cuando la ley prohíbe en 1910 los almacenes de empresa, Michelin abre cooperativas y en ellas los obreros se encuentran desde especias hasta carnes y madera para la calefacción. André crea en 1900 la Guía Michelin. El objetivo es lograr que, gracias a las reseñas de los distintos restaurantes, los propietarios de coches se decidan a viajar. Concedida en origen pensando en las ventajas para los conductores, muy pronto es utilizada en todo el mundo. En 1910 empieza a incluir mapas de carreteras. El desarrollo del automóvil se convierte en una realidad, pero las carreteras aún no están señalizadas. Fue André quien numeró las carreteras, quien puso los peajes, todo lo que conocemos ahora. André también es uno de los primeros en utilizar el deporte como medio de comunicación a través de la Copa Automovilística Gordon Bennett, en 1905. Vivendum multiplica el número de victorias en las primeras carreras de coches. ¡Gracias! 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 Antes de 1914, Michelin es una empresa que aporta grandes beneficios y desde el punto de vista de la fabricación es la empresa más puntera. Sus costes de producción son los más bajos y al mismo tiempo impone sus precios. Gracias a ello puede reinvertir gran parte de sus beneficios en el extranjero o en campañas de promoción. Michelin se convierte rápidamente en una multinacional y la firma abre filiales en Turín, Italia en 1906 y en Milltown, Estados Unidos, en 1907. Eduard Michelin espera del trabajador un determinado comportamiento que no se subleve desde el punto de vista sindical. Hasta los años 20 Michelin progresa al margen de la influencia de los sindicatos. Eduard considera que los representantes del personal son los cuadros directivos y dota a la empresa de un espíritu, un método y un ritmo de trabajo que se convertirán en marca de la casa. Mi abuelo quería hacer aviones, aviones capaces de transportar a viajeros y que fuera posible transformarlos fácilmente para transportar bombas, es decir, convertirlos en armas de guerra. El ejército respondió a los hermanos Michelin, «Estáis soñando». Mi tío abuelo le dijo a mi abuelo, «Tienes buenas ideas, pero yo estoy en Clermont y hay mucho por hacer. No me veo metiendo la cabeza en ese campo, no es el nuestro». Y entonces Eduard le replicó, «Te propongo crear los premios Michelin con el fin de fomentar la aviación». Entonces, en 1908, deciden organizar el premio de Puy de Dome con un pasajero de 80 kilos. El primer año gana Farman, que había recorrido dos kilómetros y 500 metros, y en otra ocasión los hermanos Wright. El premio de 10.000 francos no era muy goloso. En enero de 1914, André Michelin marca las pautas de la superioridad aérea, lo que permitiría la victoria de los ejércitos terrestres. Los alemanes entran en guerra por un conflicto que en principio parecía fugaz, pero que sin embargo hará que corra la sangre en Europa durante cuatro años. Francia dispone de 120 aviones de 14 marcas distintas. Michelin los construye inicialmente a precio de coste, proponiendo al mismo tiempo creatividad, dinamismo y sentimiento patriótico. En 1916, Michelin crea en Clermont-Ferrand la primera pista cimentada para aviones, Las fábricas entregan 1.844 aviones de bombardeo a los ejércitos aliados, 8.600 lanzabombas y 342.000 bombas de distintos calibres, 270.000 de ellas al ejército de Estados Unidos. Michelin crea un hospital de guerra en Clermont, en uno de los hangares en los que se almacenaban neumáticos. El personal de la empresa participa en los cuidados y ayuda a operar, curar y rehabilitar a 3.000 heridos. Poco después de la firma del armisticio, Andrea actualiza las guías Michelin de los campos de batalla. Dos chicas exhortan entonces a vivéndum. Enséñanos la hermosa historia de nuestra liberación. Mi padre era un amante de la vida al aire libre y del ejercicio físico. Su padre le dice un día, te propongo que vayas a Estados Unidos con un médico. Allí había higiene y en Clermont no. Cuando un médico te recomendaba una limpieza a fondo es porque estabas muy enfermo. Se marchó ocho meses. Regresó con una documentación extraordinaria, más amplia de lo que se había imaginado. Y de ella salieron sanatorios, guarderías, las residencias, los nueve soles, escuelas Michelin, escuelas aéreas... Algo fabuloso. Para controlar el empleo y conservar a sus asalariados, la empresa ofrece ventajas a largo plazo. En 1916 pone en marcha el sistema de los primeros días de vacaciones pagados y el subsidio familiar. Asimismo, crea el paro mucho antes que el conjunto de los empresarios franceses y las leyes sociales de la República. En 1920, la empresa se extiende sobre las 40 hectáreas del terreno de Catarú, al norte de Clermont. Marcel Michelin es el artífice de los importantes progresos técnicos. El neumático cableado, el confort, el pilot y el metallic. También se encuentra tras la construcción de las pistas de ensayo vaivén en Catarú, que dan otro aspecto a Clermont. Las casas de las ciudades no son estéticamente destacables, pero son cómodas y muy bien acogidas, ya que otros muchos barrios de Clermont-Ferrán viven en la insalubridad. No hay que olvidar los alquileres de la época, que eran irrisorios. Las familias con cuatro o cinco hijos tenían que pagar unos 300 francos de alquiler, pero 300 francos en aquella época no eran gran cosa. Las mujeres de mis abuelos, sobre todo la señora de Eduard Michelin, eran las encargadas de las escuelas Michelin. En todas las ciudades había una iglesia y un cura. Sí, eran escuelas católicas. No había que temer la severidad. Había que ser siempre puntual y mantener la compostura. Recibías pescozones, te daban tirones de pelo. Y ojo, aunque eran escuelas cristianas, digamos que allí no había sitio para el pudor. La ducha era común y sin ropa, con las cortinas abiertas. Sin embargo, para bajar a la piscina no faltaba la vara a la hora de enseñar los pies. A la piscina no se podía entrar con los pies sucios. Un golpe con la vara y tenías que volver a frotarte los pies. Michelin construye varias instalaciones, una piscina, pistas de tenis, salas de esgrima y de gimnasia, un estudio y una sala de fiestas. Marcel, apasionado del deporte, es el responsable de la creación de la Asociación Deportiva Michelin, la ADM. En los años 60, la ADM ocupará un lugar muy importante en el rugby francés. La Asociación Deportiva Michelin, la Asociación Deportiva Michelin, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Un señor mayor entra en el taller y alguien se acerca y le dice Señor, le pido que se marche inmediatamente. Esto es un taller secreto. Edouard Michelin no dijo nada y salió. El trabajador recibió una prima a final de mes. Preguntó el por qué extrañado. Y le explicaron que era porque había actuado bien, aunque en realidad hubiera echado al jefe del taller. La crisis financiera de Estados Unidos en 1929 es la consecuencia de una burbuja bursátil especulativa en Nueva York. Esta crisis supone el cierre de las fábricas que tiene Michelin en Milltown, Estados Unidos, y que cientos de asalariados se queden sin trabajo. En el transcurso de los años 30, la crisis se extiende por todo el mundo, en parte debido a que las economías extranjeras ya dependían de la potencia estadounidense. Ese mismo año, Marcel Michelin inventa el Michelin, un automotor equipado con neumáticos especiales, cuya carrocería está inspirada en técnicas ligeras de la aviación. Para asegurarse la promoción de su invento, Marcel conduce el mismo, en 1931, el tramo Paris-Dauville, a 110 kilómetros por hora. Lourdes era muy bromista y en general le gustaba contar historias un poco subidas de tono. A veces, cuando íbamos a comer a su casa, mi madre nos tapaba los oídos para que no oyéramos determinadas cosas. Solía verlo en Piñolé, pero lo conocí ya bastante cansado, sin la energía que tenía años atrás. Había dejado de lado todas sus funciones importantes. Se dedicaba solo a ver a su hermano, a bromear y a hablar de negocios. Todo lo que tiene lugar en la fábrica es fruto de un intenso trabajo en equipo entre los dos hermanos. Se cartean a diario. Eduard diría en una ocasión, sin André, yo nunca habría tenido el valor de ir más allá del neumático para bicicletas. André respondería, Eduard es el champán, yo soy la espuma. Poco antes de morir, André escribiría, si tuviera 40 años, dejaría de lado los neumáticos y me haría empresario de transporte aéreo. El 4 de abril de 1931, en plena crisis económica, André fallece. Su muerte es recogida por la prensa y muy comentada en los círculos de la aviación. Yo tenía 10 años, aún me acuerdo de él, y a su hermano lo conocí mejor después. Nos recibía en su propio hotel, en la calle Amper, por Navidad. Aún me acuerdo de unos pinos enormes y de una habitación muy grande. Siempre nos hacían unos regalos fantásticos, como unos citroen mecánicos que hasta tenían cambio de marchas. A mi abuelo le encantaba ver cómo uno de mis hermanos dejaba aquel coche de lado y se ponía a jugar con la caja de cartón. Eduard Michelin acelera la formación de su hijo mayor, Etienne, que desde 1928 ostenta el cargo de copropietario de la empresa. Etienne se inscribe en 1932 para disputar el premio Michelin, tras haberse sacado en secreto su carné de piloto en Vichy. Una violenta borrasca desequilibra su aparato y muere en el acto. Tras la trágica muerte de su hijo, Eduard Michelin lo deja todo y se concentra en la aviación. Su segundo hijo, Pierre, sustituye a Etienne como copropietario. En 1935, Pierre Michelin también se hace cargo de la dirección de los automóviles Citroën, empresa muy innovadora, junto con un allegado de la familia, Pierre Boulanger. Marcel Michelin mete en la empresa a Pierre Boulanger en 1919 y este se encuentra tras el origen de la creación del TPV, el coche de pequeñas dimensiones que más tarde sería conocido como el dos caballos. Este vehículo tiene que ser capaz de transportar a cuatro personas y 50 kilos de patatas, con un consumo de 3 litros cada 100 kilómetros. Los primeros prototipos se ponen en marcha en 1937. Boulanger considera que gracias a este vehículo, muchas familias podrán tener su propio coche. La crisis de 1929 en Estados Unidos tiene consecuencias en Europa. El paro despunta. La recesión obliga a Michelin a despedir empleados. De 18.000 en 1927 pasa a 8.100 en 1936. Y en los años 30 se produce un doble cambio. Mientras que en el plano social la situación es extremadamente mala, en el plano técnico la empresa se endereza. Michelin continúa su progresión y abre nuevas fábricas dentro y fuera de Europa. ¡Gracias! 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 En Francia, los partidos de izquierda se unen para contrarrestar los esfuerzos de la extrema derecha de instalar un régimen a semejanza de los modelos de las dictaduras europeas. Se produce entonces una explosión social hasta que entra en acción el Frente Popular. El 24 de febrero de 1936, Eduard ve ondear por primera vez en sus fábricas la bandera roja. Creía que nunca lo vería después de todo lo que había hecho por el bienestar de sus trabajadores. François Michelin cuenta en sus memorias cuál había sido el impacto de la manifestación de 1936 que había pasado por debajo de su ventana. Recuerdo lo enfadado que estaba mi padre. Pero si es el Partido Comunista. Volvía de Clermont diciendo, no son trabajadores. El Partido Comunista era muy rico por aquella época y le pagaba el tren a muchos jóvenes de París para venir a Clermont con el fin de hacerse pasar por comunistas. Papá se los encontraba por la calle y les decía, no sois comunistas. Y ellos decían, sí, lo somos. El año 36 fue terrible. Pierre Michelin, el segundo hijo de Eduard, fallece en 1937 tras sufrir un accidente en un coche de pruebas. Eduard se encuentra solo y pide a su yerno, Robert Puisset, que comparta con él la dirección del grupo al lado de Pierre Boulanger. Eduard pone ahora todas sus esperanzas en su nieto, François Michelin. François nace en 1926. Tras el fallecimiento de su padre, Etienne, y de su madre, se cría en Clermont-Ferran con su abuela, la señora de Eduard Michelin, y su tía, Marthe Rollier. A los 11 años, su abuelo lo nombra futuro heredero. Los últimos años de la década de los 30 están marcados por estos dramas. Asimismo, es la época de destacados trabajos de investigación y de innovación, por ejemplo, los neumáticos Metallic y Pilot. Es la primera vez que se logra una aleación de caucho y acero en un neumático. Cuando Francia sucumbe ante Alemania en 1940, Michelin está en pleno auge productivo. El país queda segmentado por la línea de demarcación y las fábricas de Clermont caen en la zona sur, bajo la autoridad del régimen de Vichy. Primeros momentos difíciles, se agotan las existencias. Eduard se propone iniciar negociaciones con los alemanes para proveer materia prima a sus fábricas, pero caen en saco roto. El 25 de agosto, Eduard Michelin fallece a los 81 años. En este periodo de guerra, su muerte pasa desapercibida. Eduard es enterrado en un municipio cercano a su casa familiar, al lado de sus dos hijos, Etienne y Pierre, y de su hermano André. Su yerno, Robert Puisset, se hace con los mandos de la empresa. Puisset es un hombre discreto, solía decir. Entre dos se trabaja, entre tres se charla, y entre seis se hace política. El señor Puisset era el hermano de mi madre. Era muy discreto. Los Michelin siempre han sido muy discretos, y en aquel momento lo eran todavía más, porque la situación no era nada fácil. En el año 40, la fábrica estaba ocupada por los alemanes. Había que fabricar neumáticos para los vencedores. En 1941, la resistencia se instala en la fábrica. El gobierno de Vichy bloquea los salarios. Puisset y Boulanger entregan neumáticos gratuitos a los trabajadores que organizan un importante mercado negro. Marcel, bajo el amparo de la Asociación Deportiva de Michelin, crea un refugio y pone en marcha grupos para que se puedan unir a la Francia libre. Durante varios meses, entre 1941 y 1942, se intentó coordinar a todos los fabricantes europeos de neumáticos. Dicho intento fue iniciativa de los alemanes e incluso del propio Führer, hasta el punto de que el Führer convocó a Robert Puisset en Berlín para convencerlo de que participara en este acuerdo. La dirección de la empresa, consciente de su poder tecnológico frente a sus competidores, los alemanes, rechaza establecer acuerdos de cooperación, aunque eso signifique perder algunas de sus fábricas que pasan a estar bajo control alemán en Europa. En 1943, Marcel Michelin es detenido y deportado a Buchenwald junto a su hijo Jacques. Un amigo que trabajaba para Michelin se marchó para enrolarse en la resistencia y lo mataron en Anterrie. Anterrie está al otro lado del Monte Mouché, del Monte Mouché se habla mucho, pero de Anterrie muy poco. Y eso que allí murieron muchos de Michelin. Se marchaban de la fábrica para hacerse maquis. Los mapas Michelin adoptados por el ejército francés desde 1938 se convierten en herramientas fiables y muy codiciadas por la resistencia. El Departamento Bélico de Estados Unidos los emplea para preparar los desembarcos de los aliados en Francia con el acuerdo secreto de la dirección de Michelin. Por su parte, los alemanes utilizan también estos mapas para preparar una posible invasión de Inglaterra. Todavía tengo muy presente el bombardeo. Nunca lo olvidaré. Teníamos uno de los viejos remolques de Michelin y dentro habíamos metido lo importante, papeles y otras cosas. Joyas no teníamos. y algo de comida, mantas y nos marchamos a lo alto de Chanturgue. Y de repente, cuando vimos caer las bombas, uno de los estallidos cayó cerca de papá e hizo volar chatarra de catarú que había por allí. A finales de 1944, cinco miembros de la familia Michelin se encuentran en campos de concentración. Marcel es enviado en diciembre a un campo de exterminio. Su ejecución consiste en darle una ducha helada y abandonarlo desnudo en mitad de la nieve junto a otros presos. El general de Gaulle, crítico con la actitud de los jefes de las fábricas durante la ocupación, felicita en persona a los dirigentes de la fábrica. El ejército estadounidense felicita oficialmente a Michelin, que es mencionada como una de las pocas empresas que ha tenido un comportamiento ejemplar durante la guerra. En 1946 se lanza el neumático radial, que da a Michelin una gran ventaja sobre sus competidores. El neumático idiota como pasó a ser conocido en Michelin es el neumático radial. Los coches también llevan neumáticos radiales con varas formando radios. Era un neumático normal, pero que tenía las capas cruzadas. Era sólido y no podía moverse. Entonces se les ocurrió una idea algo loca. Se dijeron, vale, hay que cruzarlos, pero ¿con qué ángulo? Porque los ángulos estaban muy calculados. Y si los ponemos en esta forma. Parecía una tontería, pero lo intentaron. Pierre Boulanger pierde la vida al volante de un coche de pruebas. Puisset se convierte a su vez en presidente de Citroën y estaría detrás de la aparición de otro coche mítico, el DS-19. En 1955, François Michelin tiene 28 años y su tío, Robert Puisset, lo nombra director adjunto, pero no se hará con todas las riendas de la empresa hasta 1959. François se aprovecha del éxito del neumático radial y se marca como objetivo aumentar la producción. Desde la Segunda Guerra Mundial y hasta la década de los 70, el periodo de los 30 gloriosos supone para los principales países occidentales un crecimiento económico ininterrumpido, acompañado del pleno empleo. Yo entré en mayo de 1963. Lo que más me llamó la atención fueron sus dimensiones y que cada persona parecía conocer perfectamente su función. Todos teníamos mucho que aprender de Michelin y de su forma de trabajo. Es cierto que en aquella época no todo el mundo se adaptaba a esa forma de trabajo y por ello solían marcharse. Cuando me preguntaron qué quería hacer, yo respondí, lo que sea menos la contabilidad. Pero estuve tres años como contable. Se solía entrar por recomendación. Hacían una cosa muy positiva, un cuestionario de moralidad a la gente que entraba en Michelin. Cuando llegué al servicio de contabilidad, me dieron un lápiz y una especie de navaja para afilarlo. En contabilidad había que escribir con mucho mimo, así que había que afilar aquel lápiz muchas veces. A mí se me rompía muchas veces la mina. Me pasaba mucho. Y para que te dieran otro lápiz, tenías que presentar lo que te quedaba del anterior. A los obreros se les denominaba agentes y a los empleados colaboradores. Pasado un tiempo, yo me convertí en colaboradora. Cuando uno pasaba a ser colaborador, tenía una cláusula de secretismo por la que lo remuneraban. Uno se enteraba de cosas que no podía divulgar bajo ningún concepto. Cuando me marché de la fábrica, me entregaron mi cantidad correspondiente al secretismo. Michelin se vio obligado a ofrecer calidad y discreción a partir del momento en que decide sacar al mercado el neumático X, porque era un producto extremadamente original y no se quería dar pistas a la competencia. A la fábrica de Michelin en Ladoux han llegado a venir dos o tres competidores para trabajar en nuestras pistas. Lo hacían con la total garantía y tranquilidad de que el trabajo de uno nunca pasaría a manos del otro. Y esa es una reputación que solo es posible construir con el paso de las décadas, garantizando la ausencia de defectos. Si cometes un fallo una vez, es una vez que faltas a esa especie de disciplina y se acabó. Me encanta la velocidad, pero con neumáticos buenos. Me hablaron de los neumáticos Michelin XAS asimétricos y van perfectos. ¿Le han convencido? Sí, los neumáticos son cruciales para la seguridad y me encantan los Michelin XAS asimétricos. Gracias. ¿Quién se los recomendó? Mi marido me aconsejó que los usara. Él sabe de neumáticos. Tiene razón cuando dice que los neumáticos Michelin XAS se pegan a la carretera. Fíjese, ¿a qué es cierto? Tras la guerra, las llamadas casas Castor proliferan en todos los países occidentales. Son proyectos asociativos que permiten a las familias de obreros construir en común una casa para cada persona. Aquí vivimos en un sistema Castor que consiste en que un grupo de personas se reúnen para construir su casa. Michelin nos permite levantar nuestras casas y pone a nuestra disposición los planos, los trabajadores y el jefe de obra. Ellos se ocupaban de todo, incluso de los materiales, y nosotros poníamos la fuerza bruta. Nos pedían una pequeña colaboración para las herramientas, para los martillos, para los mangos de otras herramientas. Algo simbólico, porque era Michelin quien se encargaba de todo. Había que tener aguante, porque además de cumplir con los horarios de la fábrica, había que hacer horas extra para levantar la casa. El dos caballos fue diseñado pensando en el estilo más sencillo, para un campesino, y con las casas Castor pasó lo mismo. Y ya más adelante se mejoró tanto el dos caballos como las casas. Al principio no nos ponían el papel pintado, y creo que tampoco los postigos. Era una casa que nos salía muy barata, y en la que te sentías muy cómodo. Michelin hizo un plan de pagos, y eso me permitió pagar mi casa en 25 años. Al ritmo al que van las cosas, el centauro, ese ser mitológico mitad caballo y mitad hombre, pronto dará paso al hombre coche. Una cabeza que piensa y unas ruedas que se mueven. Ese es el retrato robot del hombre moderno que pasa cada vez más tiempo al volante dentro y fuera de la ciudad. Y al igual que el centauro, uno debe mimetizarse con su coche, que debe responder a sus reflejos más inmediatos. Una explosión de rabia invade Francia en mayo de 1968. Tras el levantamiento de los estudiantes, la clase obrera se vuelve cada vez más combativa. Este movimiento desencadena una gran revuelta que hace pequeñas las huelgas de 1936. Los empleados sosteníamos la fábrica de Michelin bajo la batuta de un jefe que era conocido por ser uno de los más duros de toda la patronal de trabajadores, el CNPF. En el fondo nosotros éramos los encargados de su fábrica. Vivimos una especie de sentimiento de liberación. Para empezar hacíamos cosas que estaban prohibidas, como ir de un taller a otro. Digamos que era como cuando se habla del paraíso. Qué bonito es el paraíso, pero ¿cómo es? Pues bien, nosotros pudimos tocar aquel paraíso. Vivirlo. Mi jefe se puso su chaqueta de cuero y fuera nos estaban esperando con obstáculos de por medio. Aquel día un buen amigo que pertenecía al sindicato, algo a lo que tenía derecho, me dijo daos prisa porque esto se va a poner feo. Nos salvamos por los pelos. A mí no me ha pasado, pero cuando volvían los colaboradores, mucha gente les escupía. Sí, había un choque bastante fuerte. Yo no estoy a favor de la anarquía. No sé si eso me viene gracias a Michelin o a que mi carácter es así, pero no apoyo la anarquía. En el 68 se solía decir prohibido, prohibir. Y eso me parece algo totalmente ridículo, porque si alguien entra en mi casa y se lleva mi televisión porque le gusta, podría decir, tengo derecho a ver la televisión. ¿Por qué tú la puedes ver y yo no? Pues no, porque yo he trabajado para poder comprarme una y es mía. Así que no, no estoy a favor de eso. El año 1968 dio un empujón al sindicalismo de Michelin de una forma considerable, pero después aquel espíritu se desinfló. Aquel neumático no era Michelin. ¿Qué se dijo cuando el hombre piso la luna? Aquel día mi mujer estaba muy entusiasmada. Gui, qué maravilla, el hombre llega a la luna. Tengo el champán listo. Yo le dije, qué bien que te alegres tanto por la luna. Yo estoy muy cansado. Me voy a acostar. ¿Qué hago a fiestas? Me acosté y a las cinco de la mañana vino a despertarme. Ahora, ahora. Vi como por primera vez un hombre pisaba la luna con aquella especie de disfraz dando saltos muy grandes. Y el locutor dijo entonces, fíjense bien, se parece a Vivendun. Nadie se puede imaginar la publicidad gratuita que aquello fue para Michelin. Vivendun. En 1973 tiene lugar una primera crisis del petróleo. Durante la guerra de Yom Kippur, los países árabes miembros de la OPEP anuncian un embargo sobre las entregas de petróleo en perjuicio de los estados que apoyan a Israel. Esta escasez desencadena el pánico y los precios se disparan rápidamente. La situación ralentiza el conjunto de la economía mundial que se encontraba en continua progresión desde el final de la Gran Guerra. Estados Unidos da la bienvenida a Michelin. Uno de los puntos fuertes de François es que comprende que el mundo evoluciona, que cambia con el tiempo. Es él quien inicia el desarrollo en Estados Unidos y quien se lanza a un mercado industrial de más de 200 millones de neumáticos cuando la firma no supera la sexta o séptima posición mundial. La decisión de implantarse en América del Norte pasa por la intermediación de dos grandes empresas, Ford, cuyo objetivo es que sus coches lleven neumáticos radiales desde la cadena de montaje y Sears, el gran distribuidor. François fue el genio de Michelin en los años posteriores. Fueron 20 años maravillosos, unos años 60 y 80 gloriosos. En el año 60 estaba en el número 10 y poco después de 1980 pasó a ser el primero. Aunque ya desde 1980 era el primero moralmente. Fui a ver a Ferrari y le dije a Enzo, esto es lo que hacemos con Renault. Si hacéis para la competición lo que hacéis para mis coches de gran turismo, equipábamos la Daytona al completo, aplastaréis a la competencia. Le pregunté, ¿cuándo entráis en la Fórmula 1? No, no, nada de entrar en la Fórmula 1. El objetivo no era competir oficialmente. Al final Renault decide entrar en la Fórmula 1 en 1977 y ese mismo año Ferrari me cita un lunes por la mañana en el Gran Premio de Italia y me dice, ya sé que han entrado en la Fórmula 1, ¿qué tengo que hacer para correr con neumáticos Michelin? Y fue el campeón del mundo. Y nos alegramos. Y debo decir que, de no haber sido gracias a estos dos socios, Renault por un lado y Ferrari por el otro, no habríamos despegado, nunca habríamos desarrollado por completo nuestra tecnología. Y no solo llegamos hasta el final, sino que con Ferrari ganamos cinco carreras. Los Renault consiguieron un buen rendimiento, pero los motores turbo terminaban por los aires. Así que aparte de Villón, en 1978 no ganamos nada con ellos. En resumen, cinco carreras ganadas en 1978 y campeones del mundo en el 79. Ahí podíamos haber parado. Habíamos demostrado que un neumático radial Michelin podía ser campeón del mundo a un Fórmula 1. Michelin no prevé la crisis de inicios de los años 80. El grupo registra pérdidas y la empresa debe realizar despidos. En Clermont-Ferran se pasará de 30.000 a 15.000 asalariados en 15 años. Es como andar en bicicleta. Si dejas de pedalear, te caes. Echar una mucha gente buena y algún que otro malo. Todas las secretarias que conocí en 20 años de servicio, secretarias que estaban dedicadas al trabajo, en cuerpo y alma, todas solteras, cumplí en el mismo horario que sus superiores, o incluso más horas que ellos. Me acuerdo perfectamente. Además, iban a toda velocidad. Cuando llovía, pasaba lo que pasa con las bicicletas que no tienen guardabarros, que te manchan la espalda. Pues ellas, de lo rápido que iban, se manchaban las piernas por detrás. De la noche a la mañana, aquel ambiente de trabajo que se basaba en saber que uno tenía un trabajo fijo en Michelin, desapareció claramente. Fue algo muy drástico debido a que hubo que suprimir muchos puestos de empleo. Y a eso, hay que sumar que Michelin deja de ser casi infalible y pasa a ser, como cualquier firma, vulnerable. De repente, por si alguien lo había olvidado, Michelin recuerda que también está sometido a las leyes del mercado. En 1991, François dirige Michelin junto con su hijo Eduard y René Shingraff. Al mismo tiempo, Michelin anuncia la eliminación de 16.000 puestos de empleo en sus fábricas. La marca abre mercado al instalar unidades de producción en Japón y Tailandia. Asimismo, aumenta su presencia en Estados Unidos y adquiere Uniroyal Goodrich. Adopta entonces la dimensión de una multinacional. A partir de los años 90 se lleva a cabo un trabajo intenso en el plano organizativo. Se pasa de una organización que era fundamentalmente de oficio y geográfica a una organización de mercado. Es decir, que el mercado se convierte en la verdadera base de la organización y ahora se tiene en cuenta la naturaleza del producto, las zonas, etc. Esto conlleva una redistribución de roles y responsabilidades casi total. Y al final, todo el mundo cambia de oficio o de responsabilidades en cuestión de semanas. Tras un nuevo agujero negro entre 1993 y 1996 y 10.000 despidos, el grupo confirma su enderezamiento. En 1995, Michelin se encarga de los neumáticos de la nave espacial estadounidense. Esta máquina avanza a 28.000 kilómetros por hora en el espacio y los neumáticos no se utilizan ni en el despegue ni en pleno vuelo. Solo se emplean una vez. Michelin abre una fábrica en China en 1996 y en 1997 los neumáticos Michelin Air son los utilizados por los dos grandes competidores del mercado aeronáutico, Boeing y Airbus. ¡Gracias! ¡Gracias! En 1999, la víspera de cumplir los 73 años, François Michelin cede su puesto a su hijo Eduard. De esta forma, Eduard se convierte en el heredero absoluto de la gran familia y además tiene el mismo nombre que su bisabuelo, cofundador de la firma en 1889. Accionistas aquí presentes, este es un momento único que nada tiene que ver con mi persona, sino con la historia de esta familia que en 120 años ha construido algo muy grande a partir de una empresa que estaba en quiebra. Me he formulado una pregunta. ¿Por qué esta casa se ha desarrollado con tal fuerza? Porque piensa en las personas. Porque nada es posible sin las personas. Ese misterioso ser capaz de adaptarse y de crecer, aunque en ocasiones también de destruirse, por desgracia. Ese ser que no es en absoluto un recurso humano, sino un ser vivo que crece y se relaciona y que simplemente exige que se le trate como tal. eduard se convierte en el director del grupo junto con dos copropietarios, su padre, François y René Singraaf. Llevará a cabo nuevos despidos. Lo que cambia es que ahora hay que manejar paneles. hay reunión todas las mañanas y se hacen balances semanalmente. Digamos que pasa casi lo mismo que en la distribución a gran escala. Si no has cumplido tus objetivos a los tres meses o a los seis, no te vas a poner al día a los nueve y a los doce date por terminado. Es una carrera contra el reloj, podríamos decir. Y así un mes y otro y otro. Eduard convoca a Michel Rolier para que se encargue junto con él de la gerencia de Michelin en perspectiva de la jubilación de René Singraaf. Ese mismo año Michelin equipa al nuevo Airbus A380. El 26 de mayo de 2006 Eduard fallece en un malogrado accidente mientras pescaba cerca de la isla de Seine en el departamento francés de Finisterre. El pueblo de Clermont-Ferran queda conmocionado por su muerte y los vecinos acuden en masa al funeral que congrega a más de 8.000 personas. Michel Rolier, diplomado en ciencias políticas, se unió al grupo Michelin en 1997 y se convierte a los 61 años en el único gestor de la empresa. Si bien no es descendiente directo de los fundadores, forma parte de la familia Michelin porque su padre fue durante mucho tiempo cogerente al lado de François. Siguiendo la estela de Eduard, Michel diría en septiembre de 2006 la competitividad de las fábricas europeas es insuficiente. Michelin debe recortar 20.000 empleos hasta el año 2010. El mundo está cambiando y el mayor crecimiento de la industria de los neumáticos, en concreto de los neumáticos para camiones, se concentrará en India, China, el sureste de Asia, Brasil y los países de América del Sur. De hecho, en la actualidad el mercado más grande para los neumáticos de camiones es China. Hace dos o tres años, una de las jefas de taller de nuestra fábrica en China me contaba que ella y su marido, que también trabaja en la fábrica, estaban pensando en comprarse su primer coche. En muchas de nuestras fábricas de Occidente, de Europa o Estados Unidos, todos los trabajadores tienen coche y aquel era el caso de una jefa de taller que por la evolución de la sociedad podía por fin comprarse su primer coche. Me encontré con aquella mujer un año más tarde y le pregunté qué tal había salido todo y me contó que en lugar de tardar una hora en ir al trabajo en autobús, ahora iba en coche y tardaba 20 minutos. Eso sin duda te cambia la vida.